¿Qué es el despido por el empleador? El empleador despida con causa, no deberá pagar esta indemnización, obviamente. Pero también existe, en la ley está tipificado, un esquema que se llama el despido indirecto. El despido indirecto es cuando el trabajador se considera despedido y le va a corresponder una indemnización si logra demostrar que el despido obedeció a circunstancias que impidieron el vínculo laboral. La ley no dice en qué casos puede ocurrir esto porque son tantos y las condiciones de trabajo son tan amplias que sería muy difícil determinar cuándo el trabajador podría considerarse en esta situación de despido indirecto. Entonces, la ley fue hacia un concepto mucho más amplio que se llamó la injuria grave. ¿Qué es la injuria grave? Es aquella injuria que impide la prosecución del vínculo laboral. Cuando el empleador injuria de tal manera al trabajador que ya se ha perdido la confianza, que ya no se puede continuar con el vínculo laboral, el trabajador se considera en situación de despido indirecto. ¿Cuáles serían las injurias graves típicas? Por ejemplo, el no pago del sueldo, obviamente es una obligación principal del empleador no pagarle el sueldo, es una injuria gravísima porque el sueldo tiene carácter alimentario. No darle tareas también es una injuria gravísima porque es una de las obligaciones principales que tiene el empleador no solo es pagar el sueldo sino también dar tareas. Entonces, tenerlo sentadito en una silla y no darle tareas aunque le pague el sueldo también es una injuria muy grave para el trabajador porque afecta su dignidad. Cada vez que ocurra una situación en donde el trabajador pueda demostrar que ha ocurrido una situación que impide la prosecución del vínculo laboral, va a intimar primero a que cese esa situación y si eso no ocurre, se va a poder considerar despedido de manera indirecta. Esto es lo que normalmente uno dice, ¿cómo puede ser que el empleador no le dé tareas? Eso no ocurre habitualmente, sí ocurre. Ocurre que le dicen verbalmente, no vengas más, listo, quédate en tu casa y espera el telegrama, bueno, mirá, no estamos teniendo trabajo, quédate en tu casa y espera que ya te vamos a llamar. Entonces, el trabajador no tiene que hacer eso, tiene que concurrir normalmente a su trabajo y entonces, ¿qué le van a decir? No, 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 ya te sacamos tu ficha, te sacamos tu tarjeta magnética, ya no podés entrar, de recursos humanos nos dijeron que esperes en tu casa. Esa es la negativa de tarea. Ahí se configura, digamos, el incumplimiento del empleador a dar tarea. Ahí no le dan. Entonces, él vuelve, consulta a cualquier profesional, a cualquier abogado. ¿Imediatamente? Inmediatamente, porque el paso del tiempo hace que él pueda estar incurso en otra causal. Es decir, si él deja de ir esperando este telegrama, esperando la modificación de condiciones, puede encontrarse con un muy complicado telegrama al revés, en donde le dicen, como presentes a trabajar bajo percimiento, considerarlo un abandono de tareas. Y ahí ya el que está en una situación compleja es él. Cuando en realidad lo que ocurrió es que al presentarse no se las dieron las tareas. Cuando ocurren estos hechos, los abogados siempre recomendamos, ayer ya te dijeron que no vayas más, que esperen un telegrama, bueno, voy a andar con un amigo o con alguien que sin ser familiar te puede ayudar para, si realmente no te dejan entrar, alguien que te puede ayudar a salir de testigo en el momento del juicio. Entonces, eso va a reforzar la situación procesal del trabajador. Pero ante la circunstancia de que el empleador no dé tareas, el trabajador tiene que ir a consultar a su profesional para comenzar el intercambio telegráfico. Doctor, ¿esto alcanza solamente a empresas privadas o también se da en el Estado? No, el Estado se mueve por una rama del derecho distinta, que es el derecho administrativo. En rigor de verdad, ese contrato se llama de empleo público y si bien ya el Estado ha evolucionado mucho hasta llegar a un lugar muy parecido al contrato de trabajo, todavía gran parte de la relación de empleo público es reglamentaria, es donde el Estado decide de una manera unilateral. Pero no olvidemos que ya hasta el último de los estamentos del nivel del Estado, es decir, tanto el nacional, el provincial y ahora también el municipal, tienen convenios colectivos. Entonces, eso lo acerca muchísimo a lo que es un contrato. Y ahí están detalladas un montón de condiciones de trabajo que el Estado tiene que cumplir para con su propio trabajador. Pero no es este el caso del despido indirecto, porque la estabilidad que tienen un trabajador del Estado y un trabajador del ámbito privado son muy diferentes. Mientras que en el Estado tiene una estabilidad propia, es decir, no se lo puede despedir si no hay causa. Habíamos dicho que en el privado sí se lo puede despedir, inclusive sin causa, en tanto y en cuanto se le pague una indemnización. Entonces, si el trabajador en el ámbito privado se considera despedido, tiene derecho a la indemnización. En el ámbito público se discute hasta que se lo reincorpora al trabajador y vuelve al mismo puesto que estaba cumpliendo. Siempre un abogado para consulta. Siempre un abogado para consulta, porque en estos procesos no solo el trabajador está pasando por una crisis que no lo deja pensar con tranquilidad, sino que la mano del profesional empieza desde los primeros momentos de la crisis a encaminar. Si se resuelve antes, mejor no va a haber ningún problema, pero el profesional ya va a pensar con una mirada estratégica a muy largo plazo, por si esto hay que reclamarlo en instancias superiores muy complejas, es importante haber comenzado bien el reclamo. Porque después, por otro principio del derecho laboral, esa forma de reclamar no se puede cambiar, se llama invariabilidad de la causa. Entonces es importante que cuando empiece a reclamar ya lo haga asesorado por un abogado.